Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a mi canal. Quien les habla es Henry Miraba. Como ustedes ya saben, este canal está dedicado a su contenido educativo. En esta ocasión nos encontramos con una breve exposición sobre lo que son suelos, parte de la Cátedra de la Apología. Este es el primer video de una secuela que vamos a tener. Entonces, la exposición del día de hoy se titula El suelo como gente natural. La organización, específicamente en lo que es el estudio de suelo en campo. Lo que es el perión y el poliperión. ¿De acuerdo? Entonces, como ya se ha mencionado, el suelo al ser un cuerpo natural tridimensional, por ser también parte de un ecosistema, su estudio tiene que comenzar en campo. Con observaciones detalladas bien precisas. Tanto en el suelo como en el medio de ese encuentro. Desde el punto de vista cartográfico, atendiendo las múltiples aplicaciones, ya sean estas agronómicas, ecológicas o ambientales. Para ello, debemos identificar lo que es el perfil. ¿Qué es el perfil? Es un porte vertical del terreno, mismo que permite subir al suelo en su conjunto. Desde su superficie, el material originario. Con esto, nosotros podemos distinguir las capas que se llegan a denominar horizontes. Tales, cuales van a depender de su disposición. Puede ser horizontal o subhorizontal. Mismas que tienen características y propiedades diferentes en un mismo suelo. De ahí la importancia de lograr realizar una buena identificación para poder estudiarlos, ¿no? Y poder separarlos en muestras. ¿Ok? Entonces, para aquello, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos un gráfico donde nos muestra lo que es el poliperión, el isoperión, el perió y el intrusión. Entonces, podemos mencionar que para estudiar, describir y muestrear un individuo de suelo, hay que delimitar la forma arbitraria de un volumen mínimo. Según menciona Soil Survey, del Departamento de la Agricultura de Estados Unidos, USDA, se utiliza como unidad mínima de descripción y muestreo en el imperión, lo que permite emplear métodos estadísticos y determinar la pureza del mapa suelo. Entonces, aquí tenemos lo que es el pedión, que menciona que es un volumen arbitrario de suelo, considerado como el más pequeño que puede reconocerse como un suelo individual, cuyas dimensiones laterales son suficientes para permitir el estudio de las formas de los horizontes y sus relaciones. El poliperión, por la extensión que ocupa, puede tener representaciones cartográficas en mapas del suelo a escala grande, constituyendo una unidad cartográfica. Ahora, aparte de los isoperiones, puede haber pediones que ocupen una superficie demasiado pequeña para poder ser representadas a escala del mapa, lo que constituye las inclusiones o impurezas. Ok, entonces eso sería esta parte. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los horizontes genéticos, lo que es las reglas de la amiclatura. Bueno, la presencia de los horizontes es el resultado de la evolución o génesis de un suelo a partir de un material original, y ahí se denominan horizontes genéticos. La formación de horizontes a veces se denomina orifonación. Ok, como se menciona, Docu Chahed introdujo la utilización de las primeras letras del alfabeto latino para extinguir los sucesivos horizontes de un suelo. Este uso se ha generalizado en ámbitos mundiales, ya que resulta una ayuda extremadamente útil para transferir la información morcológica a los suelos. Los horizontes principales se denominen A, B, C, etc. ¿De acuerdo? Entonces, las letras utilizadas para extinguir los horizontes genéticos deben servir de transferencia de información de qué es portador de un horizonte. Por ejemplo, lo que es la posición que ocupa el horizonte del suelo, los procesos genéticos preponderantes en la formación del horizonte, y características o propiedades destacables. Lo que son las reglas de la literatura cuya utilización se recomienda son los horizontes principales que se designan por medio de letras mayúsculas. El proceso principal responde a la formación del horizonte que indican letras minúsculas, por ejemplo, B, T, que significa la acumulación de arcilla. Los índices numéricos solo sirven para designar una secuencia en la posición del horizonte dentro del suelo, por ejemplo, B, T1, B, T2. Y los horizontes de transición se designan para las combinaciones de las letras de los horizontes afectados sin índices. Si las propiedades del horizonte son intermedias por un cierto predominio de las características de un horizonte sobre las del otro. por ejemplo, AB predomina las letras A, frente a BA, predominando las letras B. Eso es lo que nos menciona en esta parte. Los horizontes genéticos principales que se designan teniendo a su posición en el cel de perfil y al proceso formador preponderante con las significancias genéricas. Bueno, aquí tenemos un cuadro en donde menciona la denominación y la definición. Empezando con lo que es H mayúscula, que significa horizonte orgánico de un suelo orgánico. Eso, en nuestro manual, significa formado por acumulación in situ de materia orgánica en superficie durante periodos prolongados, en donde haya tenido un medio saturado en el agua, seguido por lo que es O, orgánico, horizonte orgánico de un suelo mineral, formado en la parte superior del suelo en condiciones predominantemente aerobiales. Normalmente contienen un 20% más de carbono orgánico. Seguido del A, falloscula, horizonte mineral, oscuro, exilio, por acortes en materia orgánica, formado en la parte superior del suelo o debajo de O. E, horizonte mineral empobrecido por elubiación máxima. Su color es claro, se debe a que ha perdido uno o más de los siguientes componentes con materia orgánica, aluminio, o así. B, horizonte mineral formado en el interior del suelo. Este horizonte ha sufrido una destrucción de toda o gran parte de su arquitectura originaria de la ropa. C, horizonte mineral comparativamente por afectación de procesos de gastos técnicos. Y bueno, sigue roca. Y finalizamos con lo que es el yeso, horizonte con elevado de contenidos. Su color es blancuzco, que se debe a los componentes mayoritarios. Que equivale a un hipergixico, según menciona el icónico. Entonces avancemos con lo que es un secún. ¿Qué nos menciona el libro de Porta? Porta nos menciona que un secún son los suelos que presentan una variabilidad espacial en sus características. La existencia de distintos horizontes en sentido vertical hace aparecer una anisotrópica, que define una secuencia de horizontes obsequios. En los suelos más evolucionados, el secún se caracteriza por los horizontes eluviales, en superficie los eluviales, y los sucesivos horizontes por debajo, hasta la aparición de la material originaria. En un suelo evolucionado del área mediterránea, el secún puede estar caracterizado por la presencia de horizontes eluviales, e iluviales, en una secuencia de tipo A, E, B, T, B, K y C, K. Horizontes diagnósticos. Entonces aquí encontramos lo que son los epipediones y endoperiones. Los horizontes de diagnóstico, según la SSS, en la Vellena 99, formados en parte superior del suelo, se denominan epipediones, que es un superalto bíblico. Entonces aquí podemos observar en la siguiente diapositiva los epipediones. Entonces ahí tenemos el mojico, el lúmbrico, el antrópico, el plague, el horchico, el istico, el melánico, el folístico. Bueno, en un próximo video se darán las características de cada uno de estos suelos. Y también tenemos los endoperiones, como está el cámbico, el cálcico, el petocalcico, el hipercálcico, el glóxico, el glóxico, etc. Y pues, para finalizar, tenemos lo que es el significado del solúm. El solúm es la parte del perfil más afectada por procesos gerapogénicos y biogénicos, origen de las propiedades y características que han provocado su diferencia respecto al material originario. Entonces, con eso hemos finalizado la pequeña exposición del día de hoy. El día de mañana contaremos con una exposición sobre lo que fue la clasificación de los epipediones y endopediones, ¿no? Explicando cada uno de sus características. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tu atención.